Estamos hablando de una plataforma que no tiene techo, que va a seguir creciendo, que es el resultado de una labor profesional, no solo de Ever Barrios, que es el organizador natural del evento, sino de todos aquellos que son soportes laterales para que ese proyecto cultural siga avanzando, de los cuales el gobierno departamental de Maldonado justamente lo ha convertido en un objetivo que nos permite unir dos cosas que también forman parte de nuestras acciones cotidianas, es decir, el turismo, la promoción de un destino, pero detrás de una ruta que genere una nueva vertiente apoyando el turismo natural, que es el turismo cultural. De ese mecanismo de promoción en el exterior, nos ha permitido durante todo el desarrollo de este año que el Destino Punta del Este esté repicando en cada uno de los eventos países donde se realizaron las distintas galas de selección de aquellos artistas que ya han triunfado en sus respectivos países y que simplemente vienen a compartir su creatividad musical, su expresividad en este festival de Punta del Este en nueva edición. Pero aquí hay que hablar de algo muy concreto. El país recibe de puertas abiertas a la expresión latina de la música, de la música que es la que permite franquear las barreras que tienen las divisiones políticas del continente y permite que todos los latinos se abracen en un único grito que es el de demos paso a la cultura que sigue siendo puente de unión entre las distintas naciones.